Entonces donde que tu vives, que yo te quiero en camino un pedazo, mujer, que yo te quiero en camino un pedazo, ay como que yo te quiero en camino un pedazo, un pedazo, un pedazo. Yo tengo miedo que te atraguen y te quiten los zapatos, donde que tu vives pa' encaminarte un pedazo, y tu vives en el pianteño, tu vives en el na... Señores, analizando un poco ese caso de Morsal, no cree, atención Raimel, grame esto, mi análisis sobre esas palabras de mi hermano Mosal, el cual... Aquerosió el lápiz, ahí el, aquerosiao, aquerosiao. Yo creo que con estas palabras, atención Raimel, yo creo que con estas palabras Mors, Morsal, aquerosio, minimizó y ridiculizó lo que es lápiz consciente. Bueno, ya que dice que no está a su nivel para ser su enemigo, hay que estar claro, no estoy defendiendo, lápiz consciente con su defecto, tú sabes que es un artista que está catalogado como uno de los mejores de acá, de República Dominicana. Actualmente se encuentra de gira por toda Sudamérica. Muchos medios le están abriendo muchas puertas, Jota. Sí. El público, lo que es Colombia, Nicaragua, un sinnúmero de países que le están recibiendo a dicho artista. Entonces, está muy fuerte la palabra de Morsal. Está muy fuerte, creo que, atención Raimel, yo creo que Morsal, Lápiz Consciente deben de sentarse al diálogo. Deben de sentarse al diálogo porque son, son dos personas, loco, son dos pilares. Yo creo que no, que no por ahora, no por ahora. Ellos lo que deben es que si quieren decirse algo que se lo digan en un disco, que el público lo esté esperando. A mí no me hables de unión a esta hora, no me hables de unión a esta hora. Al diálogo, diálogo, diálogo. Después, después que tú me vienes a mí y me a que lo sea, a nivel de red y cosas, es que es un diálogo, es unión. El público, ahora mismo, no quiere su unión. Ellos quieren, ¿tú sabes qué quieren? Ajá. Que se desahoguen musicalmente. Y luego, del desahogo, entonces, tal vez una unión. Es que ellos, ellos están en bulto, ellos están en bulto a nivel, hablando musicalmente. ¿Tú crees que ellos estén en bulto? Hablando musicalmente. El público cree que están en bulto también hace tiempo. Porque ellos lo han dicho. Morsal y Lápiz Consciente están a nivel de bulto, hablando musicalmente. Porque se tiran rafagazos en las redes. Y no hacen nada. Y comentan, pero ninguno se asuntó. Y no hacen nada. Ninguno se decide, vamos a soltar rafagazos. A mí no me hable, dique, dique, unión, diálogo, mentira. Ya ustedes se dijeron, se dijeron de todo en las redes. Oye, ¿por qué, Jota? Mátense un disco. Oye, ¿por qué, Jota? Eso es lo que quiere el público. Ellos tienen que sentarse hoy. El público está esperando el diálogo. El público está esperando. El diálogo. Vamos a hacerlo como negocio. Como lo hacen los grandes. Vamos a capar el disco, por lo menos dos y dos, tirándonos. Sí, exacto. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, Jota? Ah, háblame así. Ya se está hablando unión entre ellos. A nivel de trabajo. Diálogo. Claro, el diálogo, que se sienten a hablar. No, me están... ¿Qué, qué, qué, qué hablar? Vamos a meter... Vamos a ver qué dice la gente. ¿Tú quieres coger esa llamada? Dime, para que tú veas que... ¿Quién está ahí, Jota? Hello, hello. ¿Qué es lo que? ¿Meter, Jota? ¿Qué es lo que? ¿Quién hay allá? José Miguel, ¿tú sabes? Mi hermano, la gente de San Cristóbal, ¿verdad que sí? Claro. Mira, ¿tú crees o tú quieres un diálogo o tú quieres una tiradera entre Mozart y el lápiz para que se acabe esto? No, no, ningún diálogo. Fuego a la lata, como manda la ley. Gracias por tu llamada, mi hermano. Soso, invítalo para la batalla de los V, está ahí frente a frente. No, 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 no. Sí, frente a frente, diciéndose qué es lo que hay ahí. Ellos lo que tienen que hacer es lo que espera el público. Improvisando, lápiz no siente, no va a salir como a la pala. Se lo lleva, Mozart. Hay que estar claro de eso, ¿verdad, Jota? Improvisando no va a estar, no, no. Oh, 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 improvisando no, ¿tú entiendes? Tal vez improvisando no, pero ya cuando se vayan a nivel musical, ahí yo no te voy a decir quién sería Maduro, porque los dos, cada cual merece su respeto porque son dos titanes de la música urbana y los dos tienen, o sea, a pesar de que Mozart la para, salió último que el lápiz, los dos tienen para responderse. Mételo un sprint, mételo un sprint, mételo un sprint, mami, ponga multigualo pecho, 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 pe Para arriba y para abajo.